Para resguardar la información y equipos de cómputo de nuestra comunidad universitaria, la red UCR ahora cuenta con una serie de mejoras en seguridad. Al efectuar una descarga, ya sea desde la red cableada o inalámbrica, el equipo de seguridad de la red realizará un análisis previo y le mostrará una pantalla preventiva, donde se le indica que el archivo que intenta descargar podría representar un riesgo, tanto para su dispositivo como para la red UCR. Si desea realizar la descarga de todos modos, presione el botón para continuar. Recuerde que cualquier descarga de archivos desde Internet se considera insegura. Ayúdenos a promover un uso consciente y solidario de los recursos informáticos de la institución.